¡Me duele la panza! Te lo tenés bien merecido O sea, de que se le come la comida, lo va a premiar El escuadrón anti Arturo entra en sesión Que le demos un purgante Una descarga eléctrica Una receta de mi abuela Chinta El mejor pintor latinoamericano del momento Las escenas cotidianas en familia son la esencia de mi arte Un gusto que usted me pinte junto a Terry, mi hermanita de la alba Recuerde, su cita es con la pensión Por su teletica